Comenzamos el recorrido por algunas de las noticias de las universidades nacionales de nuestro país. Nos vamos hacia la provincia de Buenos Aires, específicamente la Universidad Nacional de las Artes, donde se abrió una convocatoria para formar parte del FEMM Revolution Film Festival. La convocatoria está abierta hasta el 23 de julio. Este festival es el primero de cine a nivel internacional que se realiza en la Ciudad de México y que se enfoca en la creación de mujeres en el ámbito cinematográfico. Tiene como objetivo buscar un cambio en esta industria a partir de minimizar las diferencias de género y empoderar a las mujeres al privilegiar su mirada, tanto desde lugar de las directoras como escritoras, actrices, sonidistas, entre otros. El festival se realizará desde el 20 hasta el 25 de noviembre. Nos vamos hacia la Universidad Nacional de San Juan, donde se firmó un convenio de cooperación internacional. Se trata de un acuerdo con la Universidad Estatal de Colorado, en Estados Unidos, que fue promovido por la Facultad de Ingeniería. El objetivo es promover la capacitación en posgrados, así como el intercambio de profesores e investigadores. Se vincularán temáticas de investigación y desarrollo en materia de eficiencia energética y eléctrica, redes inteligentes y generación solar distribuida. Por último nos vamos hacia la Universidad Nacional de Rosario, que publicó una noticia sobre la Universidad Tecnológica Nacional, donde se llevará adelante un congreso. El mismo tratará sobre los medios de transporte y sus tecnologías aplicadas. Tendrá como fin contribuir a la mejora de la eficiencia energética, así como generar mayor conciencia de la contaminación ambiental y además tendrá en cuenta la incidencia en el desarrollo político, económico, social y tecnológico del país. Se llevará a cabo en la Facultad Regional AEDO de la UTN del 26 al 28 de septiembre. Estas fueron algunas de las noticias de las Universidades Nacionales Argentinas.